Pasamos a los temas más amables. Las abejas corren peligro de desaparecer. Las tasas de extinción son de 100 a 1,000 veces más altas de lo normal debido a las repercusiones humanas. ¿Qué podemos hacer para conservarlas, para tener más cuidado con este tema? Le platico a continuación. Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Proporcionan alimentos como la jalea real, la miel y el polen. Acompáñame para que veas cómo lo hacen. Albert Einstein dijo que las abejas, si desaparecían las abejas cuatro años después desaparecería el ser humano porque tenemos una profunda relación, generan un servicio ecosistémico súper importante que es la polinización. Sin abejas no hay comida y ha habido un declive en la cantidad de abejas en el mundo. Hay 20.000 especies de abejas. La colmena que tienen las obreras, la reina, los zánganos. En 2006 había 70 millones alrededor, 70 millones de colmenas en el mundo. En 2016 había 52 millones de colmenas. Son súper importantes todas las abejas, no nada más las ociales. Las solitarias también son súper importantes. Por eso fueron en 2017 nombradas la especie más importante para el ser humano. La apicultura produce un gran número de beneficios como la polinización de las plantas, ya sea en flor, salvajes o cultivadas. Es indispensable para que la vida continúe sobre la tierra. La coordinación de las abejas es a través de feromonas. Y hay una feromona que dice estamos bajo ataque y entonces se coordina y atacan en grupo. El humo lo que hace es impide esa comunicación. Tú tienes que asegurarte que la abeja de reina esté poniendo huevecillos, les pusimos jarabe. Queremos reforzarlas, sobre todo si es una colmena débil. El pelo es electromagnético. Cuando van a las flores, el polen viene directo a ellas, captan muchísimo polen. Por eso es el polinizador más eficiente. Las abejas obreras solo viven 40 días y tienen cinco trabajos. Primero limpian la colmena. Cuando son un poquito más grandes, alimentan a las larvas con jalea real. Ellas la producen, es como la leche materna. El tercer trabajo es que son arquitectas. Cuarto trabajo son guardianas. Están viendo quién entra y quién sale de la colmena para defenderla. Y el quinto trabajo es salir por alimento. México es el séptimo productor de miel en el mundo con 65 mil toneladas al año aproximadamente. La principal amenaza para las abejas son los pesticidas y herbicidas más comunes. Si bien nuestro país se encuentra en la ruta de suspender su uso para 2023, hay acciones con las que todos podemos sumarnos aunque no seamos apicultores. Están plantando flores melíferas, que son las flores que tienen néctar, endémicas. Se tienen reportes de 5 mil llamadas de enjambres, las cuales son atendidas normalmente por bomberos y por protección civil. Que estos cuerpos se capacitaran para darles un tratamiento de reubicación, más que de plaga, o sea, de exterminarlas. No son animales agresivos. La posibilidad de que te ataquen es mínima. Si la tratas de espantar, entonces sí, se siente atacada la abeja. Lo que sí sería un poco riesgoso es acercarse a una colmena. El aguijón no hay que tratar de sacarlo con las manos. Si lo aprietas, lo que estás haciendo es introducir ese veneno. Al raspar, sacas el aguijón y tienes una reacción, hay que ir con un doctor. Cuando nosotros cuidamos de las abejas, estamos cuidando de los otros. Sin abejas, el rendimiento agrícola sería mucho menor. Incluso algunas frutas podrían desaparecer. Te invito a seguir cuidando nuestro hábitat aquí en el Heraldo Media Group.